Eh, el opus está en el fijado, pero mixe, sí, nos han raído hasta mañana, tío. Sobre las doce y media, doce o así, han venido dos francesas y nos han pegado todo el palo, tío. ¿Cuántos pepos gastaron? Pues gastarían más o menos, diría que unos veintipico pepos, así. No mucho, de treinta pepos. Ocho pa' abrir y luego pues las puertas de garaje, los cristales y tal. ¿Qué andáis haciendo en el opus? Comprándotela. ¡Esta es la francesa! ¡Me cago en la p... ¡Oh, mi amigo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mi amigo! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Ey, mi amigo! ¡Hola! ¡Ey! ¿Cómo fue el rey? ¿Lo disfrutaste? ¿Lo disfrutaste? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Francés hija de perra, tío! 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 ¡Sándwich y joyer! ¡Cállate! ¿De dónde estás? ¡De Italia, mi amigo! ¡Bambina! ¡No dormir, bambina! ¡Va a la p... ¡Your base and your ass, you know! ¡Yeah! ¡We're gonna go online! ¡No like you, pussy! ¡You go offline! ¡We go online, you know! ¡Va a suck my cock! ¡Va a do what your fucking mother does! ¡No has no cock! ¡No has no cock! ¡Oh, my goodness! ¡Esta está encendida, tú! ¡No me lo puedo creer que me la haya cruzado aquí, tío! ¡Has visto! ¡Has visto la pedazo de perra, tío! ¡Me cago en sus muertos! ¡Y sigue despierta! ¡Escúchame! ¡Sigue despierta! ¡O sea, no entiendo, tío! Ayer a las 4 de la mañana estaba... A las 12 nos estaba reideando Y ahora a las 6 sigue despierta comprando un mini, tío ¡Loco! Ahora ya con esto plantamos la refi Quedamos el desti y ya tenemos tela y low, tío Pa' pwepear Y pues a robar la arma, como ayer Mira si hay tela ahora, tú, let's go ¡Vamos, let's go! ¡Ah! Bueno, no lo sé, porque tiene demasiado tiempo yendo y viniendo Una toma y cinco goles Mira, mira hacia dónde va Mira eso, no va ni a la base ¿Queréis ir para allá y espera que salga? A lo mejor desde el portón lo podemos volar, tío Un tío aquí con semi Amalia Está muerto, está muerto Levántame porfa Te tengo, te tengo Mira donde hay un Arctic 2, al 50 ¿Lo veis? ¿Lo ves allí? Se mata con el otro Espérate, espérate Ah, vale Ya, ya no Lo maté, lo maté Y ese también Va una bala, eh Lo he matado Intento avanzar, ¿vale? Vale Están abriendo puertas de garaje en la casa, va a salir con el M12 Han hecho esta torre especial Me muero Qué susto 5 de vida Creo que lo he wondeado El M12 tenía para matarme Lo he matado, vean, de la torre Lo he matado El M12 está muerto El M12 está muerto Vale, yo ya he salido de aquí Necesito que me reparéis el AK, Ludo Tengo un hilo Arriba Muerto, muerto, muerto Arriba, muerto, muerto Creo que era ese, eh Salteado ¡Ey! Era este, eh No, no, era este Era el Débora Débora Estos son los que nos han raideado No me lo puedo creer Que los que nos han raideado viven aquí Y aquí vive la francesa Te lo he dicho, M12 Ah, la francesa es la Dayela Que nos colamos en la base de aquí en frente La madre que era Mario Que vive aquí, tío Sí, pero completamente mierda Bueno, pues entonces Háblale, háblale Háblale, háblale Hello, my friend ¿Y tú hablas francés? ¿Tú hablas francés? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Un fromage La Day 4 El me rasco full heavy Está muerto, está muerto Pero cerra la puerta Bueno Una puerta chapa, eh, realmente Y tiene la otra abierta Y la otra vez abierta, eh Escucha, le petamos un par de puertecitas A ver qué hacen ¡WAH! EO! Ha sido para que no me escuche la piña, eh Jajaja No estoy loco Tiene, tiene Esta puerta, tiene todo abierto, eh La puerta de aquí abajo, eh La puerta de aquí abajo, eh Venga, vente, vente 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 Desde la entrada, ¿qué ves? Lo escucho, tú Desde la entrada, sí Está bien metido Está muerto, creo Sí, sí Está muerto Lo va abierto, eh Lo va a tirar un pep Metenle pep aquí, explosivas Sí, sí Entro Vale, no tiene tempras Tiene una ahí, pero Tiene una aquí Tiene una aquí Una puerta No, una puerta Está más explosiva Estoy en casa Si le hubieras meter un pep ahí No sé, yo iré a la shooting Por si sale arriba Vale, mételo Vale, voy Está arriba, está arriba Le he pegueado, pero me dio inválido ¿No lo moliste? No lo moliste Muerto Se tiró el combo Mirá que lo dije Va a salir de arriba Vale, aquí tiene todo esto Morí él Veo nada de vida Métete para adentro, si no Se relutea el otro Vale, ahí Aquí tienes para lutear Mira todo lo que tienen ahí Muerto uno ... Acti Tres AKs, más, t Seis de vida Tenía mi AK enzima el lobo ¿Toca? ¿Ahí que? Salimos Sí, yo saldría Voy eh ¿Misil? ¿ י ionovon? Mucha hit Va a tocar, esta lo pido Este sigue metido, creo, en los fixa esto de mierda Dipeo y vengo Voy a tirar la mochila Tengo varias AKs de ellas Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco AKs extra Yo vine con MP y el chavo no me había luteado el AK Pues no sabía antes Muerto Abren esta puerta sin... Me he matado Me he matado ¿De dónde te matado? Estoy abajo en el compón Viene al rematarme, está en mi cuerpo Está en mi cuerpo Está muerto Vale, a ver si me levanto por suerte Si no, no te lo hayas quedado ahí Has chapao la entrada con una puerta simple Buena, buena, buena Hay que entrar ya, eh Se puede, sale uno por aquí atrás, eh Uno por atrás con MP5 Por atrás de su base Ha salido, eh Debora Vale, vale Ahí está, lo veo Está muerto, está muerto Pues fuera No, me guardo He spawneado en la base que raidamos a Yetu Hay un montón de equipos ¡Ja ja! ¿En serio? No what, man? No what Si, pero no hay armas, eh No what No what I he 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 Estaba ordenado Estaba perfecto Voy para allá Miao, miau, 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 miau Miao, miau, 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 miau Esta por el compón, eh Lo utilo arriba No estrae Un equipo de armelo debajo, es el mío El que lleva desde el medio Avisadme si suben alguno de ustedes a la shooting, porque tengo un pepo en la mano y no tengo miedo a utilizarlo. Para mi abajo tiene guardados retails. Tiene una fila de AK, ha estado bien. Que le habéis quitado una fila de AK. Yo llevo un par, la verdad. Es que me he jugado del techo. Yo le tiraría una ondanada y a tomar por culo. Ya tenemos una fila y media de raquetas. Lo que tiene HQ creo que es la entrada del 2x2, pero tiene el bunker también, ¿sabes? Tiene el bunker detrás de eso. Estoy aquí en su base, no se mueve un arma, ya tú sabes. A lo mejor están con estas esperando el reideo, o sea la pena. Han puesto puerta de garaje en la entrada que le habíamos petado, eh. El bunker, tío, creo que con 16 pepos le rompemos el bunker, eh. El bunker es abierto, hermano. No me lo creo. ¿En serio? Está abierto el bunker, no te lo creo. Sí, está abierto. No lo pudieron... Lo hicieron mal, bludo. Está desnudo, eh. Sí, sí, sí. Aquí estás. No, no, no. Me va a fumar a esta cabrona. ¿Puedo bajar? No, no, no. No, no, no. Ludo, Ludo, Ludo. ¿Qué? No, 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 no. Bajo, 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 joder. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hostia, duro. No, muy grave, no. Estoy llenando la mierda esa, tú. ¿Y la pólvora? Si tiene aquí dos filas de pólvora. Sí, sí, sí. Dos filas de la mochila, joder. Ese venía por nuestro culo mañana otra vez, loco. No, no. Muy grave. Estoy lleno de azufre. Lleno. Sacas aquí a punta pala, tú. No, no. Vámonos. Nos vámonos. Hacemos un viaje. Dale, yo me quedo aquí así. Vámonos. ¿Tienes los...? No, no sé. Vámonos. La pólvora, la pólvora al final. Hostia, mira el crudo. Pilla, pilla, pilla. Tres mil de crudo. Madre mía, tú. No, 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 no. No, 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 no. No quiero saber lo que hay en el armario, tú. Cuidado, tengo. Estoy siempre. No, no, no. Gravedad, pero... Pero... Gravedad, gravedad. No sé qué sigue la verdad. Gravedad, pero... ... ¡Uh, tío, loco, no me lo creo! Vale. No hay nada. Solo cuatro. Bien, bien. Mira, mira, Temora. Se la fuma. A ver, me debo correrse. Todo esto es nuestro. O sea, bueno, todo no, pero... La mayoría de estos es nuestro. Qué locura esta gente, eh. Completos lunáticos. Eran artistas, mira, plásticos. Mira la flor que usaron aca Escucha, no puedo abrir el barril de atras No puedo abrir el de adelante Pero, aquí tengo un silencio Che, ¿Nos vamos a hacer un viaje? Si, si Ya veo, no hay un arma ¿Me han lookeado el crudo y ellos? Si, lo tengo yo Toma, ¿lo quieres? No entiendo que le pasa al Minio Literal, no entiendo Te acabes mas cosas Vamos aca No, no, hoy nos quedamos hasta las 9 de la mañana Ragueando Escuchame, es un espectaculo esto Debe, no te calientes Se han ido cabreaditos Estaban tiesos los dos Naked, literalmente Y encima se dejaron el bunker abierto Eso es, literalmente, rage quit Bueno ¿Pota llena me ha dado de cosas? No, yo todo lo agregue Ah bueno, si, la mochila si, toma ¿Queréis mi mochila? Tiene misiles de fuego La M2, ¿Dónde está tú? Estoy pegando aquí que tienen El cofre de donde manda todo lo quemado, eh Aquí, o sea, a lo mejor podemos encontrar otro cofre De pura azufre, sería una locura Tenían todo crafteado para hacer la chupona ya Que pena ¿Aquí hay algo? Estaba vacío aquí Aquí tienen un carter, a ver que pone Ore, en rosita con corazones Jajajaja ¿Va a seguir pegando para arriba? Joder que se va a seguir pegando Mira Mira Madre mía, lleno de mierda, loco Bueno, ahorita, no sirve Ya bateo Voy a tirar pepo Ostias ¿Aquí me fumé? A mi no, ocho de vida ¿Aquí me fumé? A mi no, ocho de vida Uh, a ver Eh, nevera Conmigo No te puse el código como si fuera nuestra Me cago en la p... Madera Madera, perfecto, tú Uh, carbón Una de carbón nos viene de putis Escuchame No, acá hay más cajas, mirá Mirá los tubos Uy, ahí, ahí Uy, calabaza Uy, mira los potes, mira los potes 10, 10, 10 10, 10, 10, 10 Calabaza, come, 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 come No, tenemos que dar un viaje Mira, mira que hornitos tienen Reinao, amigos Para mí tienen loot por toda la casa, mira como tienen todo roboleado ¿Y costa 500? Son las 5 de la mañana en Francia Una buena hora para meterse una baguette por el culo, eh, chicos Que bien Deo, no vale la pena aquí, eh Solo entra una caja ahí Y los otros abajo serán hornitos No, no, son hornos, son hornos Son hornos, son hornos Uy, uy, uy 60 segundos Medio el muro para arriba Esto es el Open Hola amigos, bienvenidos a Limanlight ¿Tenéis motopiado? Yo tengo 5 Perfecto Mira como cae esto de rápido Pues sí, el Open estaba aquí, efectivamente Este era el Open, seguro, eh Sí, sí ¡Prenia! Sí, sí, sí